¡Woo! Señor, yo quiero que sepas que estoy enamorado de ti Quiero sentir tu presencia acerca, cerquita de mí Quiero llegar a tu trono con alabanzas y adoración Con palabras que salen de mi corazón Porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti Señor, cante Señor, tú eres mi ayer, mi presente y mi futuro Señor, tú eres la luz que ilumina mi corazón Canta, a ver Señor, tú eres... Fuerte, vamos Señor, tú eres mi ayer, que iluminas mi corazón Las palmas arriba Alabre con sus palmas, iglesia Cristo vive, ahí va Aleluya Te amo Jesús Aleluya, cuánto dan un grito de júbilo Arriba, vamos Te amo Señor A ver la juventud como canta, vamos Señor, yo quiero que sepas que estoy enamorado de ti Quiero sentir tu presencia acerca, cerquita de mí Quiero llegar a tu trono con alabanzas y adoración Con palabras que salen de mi corazón Porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti Señor, cantamos todo Señor, tú eres mi ayer, mi presente y mi futuro Señor, tú eres la luz que ilumina mi corazón Dígalo a ver Señor, tú eres... Fuerte Que se escuche Señor, tú eres la luz que ilumina mi corazón Usted, a ver Señor, tú eres mi ayer, mi presente y mi futuro Señor, tú eres la luz que ilumina mi corazón Apládule fuerte al Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios?